Inmediatamente a las afueras de Palacio Nacional, con el buen Rafa Herrera, porque se encuentra en compañía de Jesús Ramírez Cuevas, el director de comunicación social de Presidencia de la República, a quien le agradecemos que pare ante las cámaras y los micrófonos de Sin Censura. Te mandamos un saludo, Jesús, desde acá, desde Chicago, un servidor Vicente Serrano y Antonio Ruiz. Un saludo a todos los compatriotas, a todos los mexicanos, a los migrantes, a la comunidad de Chicago y de todos los Estados Unidos. Oye Jesús, pues qué intensas las mañaneras, qué intensas las cosas en estos primeros cuatro meses. ¿Cómo van? Bueno, ya llevamos cinco meses, pero como si fueran cinco años, pues ahí atendiendo el trabajo. Esperemos que el esfuerzo que está haciendo el presidente de la República de comenzar su trabajo a las cuatro de la mañana y estar atendiendo los temas urgentes del país, la gente o la mayoría, los mexicanos y los que no están ahora en el territorio nacional, entiendan que este esfuerzo de cambio que México requiere y que hemos estado luchando y trabajando durante muchos años, también obliga o esperaríamos que la sociedad ponga su granito de arena para este cambio. Necesitamos un apoyo y un trabajo conjunto, gobierno, sociedad, para hacer los cambios que México necesita. Un par de cosas, Jesús, que te quiero preguntar. Ayer nos preguntábamos desde acá a la distancia, qué fue lo que pasó en la conferencia de prensa en la mañanera. Agarraron en curva al presidente con mala leche, creo yo, así lo leo, entendiendo desde acá a Donald Trump, que escribe su tuit cuando ya está la mañanera. Y bueno, ¿nos puedes aclarar qué fue lo que ocurrió? Porque tienes que subir al templete con la impresión del tuit y que pareciera que no, pues obviamente no estaba preparado el presidente para responder, aunque el incidente ocurrió ya desde hace varios días. ¿Nos puedes aclarar qué fue lo que ocurrió? A ver, dos cosas. Primero, se da a conocer una información a través de Twitter. No fue ni el servicio de Homeland Security, ni otra instancia del gobierno federal de Estados Unidos, ni del gobierno mexicano, que nos enteramos que hubo un incidente en la frontera entre soldados mexicanos y soldados estadounidenses, que no pasó a mayores y que esto realmente no ocurrió nada grave. Y bueno, pues a partir de eso, y lo que sucedió ayer, es lo normal que ocurre en cualquier proceso político. Estás involucrado en un trabajo que es informar a la ciudadanía en la conferencia a la mañana y que el tuit de Donald Trump se dé en el momento en el que él está haciendo la entrevista. Entonces, yo cumpliendo mi tarea, pues le doy la información del tuit de lo que estaba señalando. Trump, él ya tenía información sobre el incidente en la frontera, pero no sabía del mensaje de Trump. Entonces, aquí no, pues digamos cada quien hace su tarea y el presidente pues explicó y respondió bien al tema de este asunto e incluso hubo después para temas de precisión de la política migratoria mexicana una conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores con la presencia de Gobernación y el titular y el canciller. Oye, Jesús, has estado enterado de las controversias por el tema de la publicidad oficial en redes sociales. Entonces, dame tu opinión acerca de estos jaloneos y de unos que decimos, como en el caso de Sin Censura, no queremos un solo centavo de publicidad oficial que debería de desaparecer, es nuestra visión, porque nosotros estamos comprometidos con eso, a que no haya nada que pueda interferir en nuestra independencia y en nuestros valores editoriales. Y aquellos que dicen que puede haber la posibilidad, hay personas que están molestas porque de esta manera también se sigue apoyando a empresas que han sido nefastas para la información en México, como las grandes televisoras en su momento se lo planteaba al presidente. Dame tu opinión acerca de esto. Y bueno, porque hace dos días también publicábamos en exclusiva que López Dóriga, que Enrique Krause, que Oscar Mario Beteta, Federico Arreola y un exdiputado del Verde se embolsaron en el sexenio de Peña Nieto. Más allá de los 10 mil dólares, de los 10 mil millones de pesos que se llevó Televisa, se embolsaron entre ellos más de mil millones. Era grosero esto y la gente está molesta porque continúa esto de la publicidad oficial. Dame tu opinión acerca de todo esto que seguramente es tema entre ustedes. Bueno, nosotros tenemos que cumplir la ley y la Constitución, y la ley como el artículo 134 constitucional obliga al gobierno a transparentar su acción, a informar a los ciudadanos a través de los medios de información. Y tenemos dos maneras de informar a través de los medios masivos. Uno son los tiempos oficiales, en radio y televisión hay tiempos oficiales. Hasta ahora, como nunca ha ocurrido en las administraciones pasadas, estamos utilizando el 100% de los tiempos oficiales, pero no es suficiente para informar en regiones y tener un alcance como el que se necesita para ciertas informaciones. De acuerdo al artículo 134, el gobierno está obligado a transparentar su acción, a informar a los ciudadanos, tanto de la acción del gobierno como de la información urgente, imprescindible que deben de tener para poder tener elementos y tener, digamos, o tomar previsiones en caso de temas de desastres, de ciclones, o tomar previsiones también en caso de enfermedades, pandemias o lo que sea. Entonces, esto no es un deseo o un capricho del gobierno, hay una obligación legal de informar, y para eso es la publicidad gubernamental. Los tiempos oficiales solo funcionan en radio y televisión, por lo tanto, tanto en plataformas digitales como en medios impresos, tenemos que recurrir a publicidad pagada, así como los inmobiliarios urbanos, espectaculares, etc. Esto ojalá no ocurriera, pero eso es una obligación de ley que tenemos que cumplir. Entonces, en tanto la ley no, digamos, no cambie, y haya la obligación de informar, nosotros tenemos que hacerlo de la mejor manera, de la amplia publicidad de todas las acciones del gobierno. Entonces, una parte es publicidad pagada, no está dirigida porque el nuevo gobierno redujo a la mitad, al 50% de la publicidad a todos los medios, y estableció criterios claros y transparentes para su distribución. Si antes se concentró en unas cuantas empresas, ahora se va a intentar que el alcance de la información que el gobierno está obligado a dar a los ciudadanos sea a todas las regiones. Entonces, también considerar algunos medios comunitarios, medios sociales, radios locales, en fin, otro tipo de información, de formas de informarse, hasta, digamos, hay estas radios locales de pueblo que utilizan el perifoneo, las bocinas, pues también ahí, ahí está ya, estos medios comunitarios llegaremos. Entonces, yo creo que aquí el debate es cuáles son los criterios que debe regir la política de comunicación. Nosotros los expusimos el miércoles hace ocho días, y creo que ahí está la mesa, la propuesta, ahí están los montos, ahí están los criterios. Yo creo que lo que se trata es de discutir la pertinencia o no de la publicidad, pero también con qué criterios se hace y para qué sirve. Entonces, creo que también por un asunto de carácter democrático, tenemos que preservar, esa sí es obligación del gobierno, salvaguardar el trabajo de los periodistas, proteger la vida de los periodistas, promover el periodismo de investigación, pero también contar con medios nacionales. Enfrentamos la globalización de muchos procesos económicos, la información también es un tema global y que también tiene monopolios. Entonces, nosotros tenemos que también promover que haya medios nacionales de información como un asunto estratégico para el país y para tener una vida democrática sana y que, bueno, obviamente promoveremos o impulsaremos un periodismo libre, independiente, fuera de cualquier sujeción económica, política o de interés de grupo o hasta personal. Jesús, lo saluda con mucho gusto Antonio Ruiz. Pues es evidente la penetración que existe de ustedes como gobierno de esta cuarta transformación en las redes sociales. Así es como le llegaron a toda la gente. Esa es la realidad. ¿No cree que sería más propositivo apostarle más hacia el Internet que a las campañas oficiales? Entiendo perfectamente que esto está legislado. Bueno, si estuviéramos en Estados Unidos, a lo mejor ese comentario podría ser pertinente, donde el nivel de conectividad pues sí es muy grande. Desde la mayor parte del territorio de Estados Unidos está conectado. Nuestro territorio nacional, el 75% del país del territorio, no tiene Internet. ¿Y por qué no apostarle esos millones? Por lo cual estaríamos excluyendo a la mayoría de la población si solo nos rigiéramos con las nuevas tecnologías. Hay un compromiso del gobierno de llevar el Internet a todo el territorio nacional. Estamos en ese proceso. El lunes se va a anunciar este asunto de la licitación de la fibra óptica con el compromiso de quienes participen de hacer universal el Internet en el caso de México. De otra manera, estaríamos ampliando la brecha informativa, la brecha digital y no estaremos contribuyendo para nada con buenas intenciones, pero con, digamos, un terreno que no es el propicio para hacerlo. Hoy en día, México está muy atrasado en materia de nuevas tecnologías. Se han privilegiado las ciudades. En materia de conexión y conectividad, de telefonía celular, como de las conexiones de las multiplataformas que hay, se concentran en las zonas urbanas y hay una buena parte de la ciudadanía, de los mexicanos, que no tienen acceso a estos servicios. ¿Y por qué no proponer mejor como gobierno, como poder ejecutivo, al poder legislativo, que se ocupen esos millones y millones de pesos en campañas oficiales que muchas veces se han ido a las más grandes televisoras? Te invitaría a que revises el programa del Plan Nacional de Desarrollo, el programa Andrés Manuel, donde hay una prioridad, uno de los proyectos estratégicos es el Internet para todos. Entonces, ese es algún compromiso que se va a cumplir y va a ser de los pocos países del mundo que va a tener 100% de conectividad. Sí, oye, Jesús, pero la pregunta aquí es esa, ¿no? En efecto, si en este plan no está... Y no hay disyuntiva, o sea, inversión pública sobre las nuevas tecnologías no tiene nada que ver con la publicidad. Entiendo, exactamente. Efectivamente, ojalá ese dinero se invierta de mejor manera, ojalá que los mensajes y la información gubernamental tenga una utilidad, además de solo informar. Entonces, esperemos que ese le dé el plus a esa inversión que está haciendo el gobierno, además de cumplir con la obligación del derecho a la información que tienen todos los mexicanos. Oye, Jesús, yo no sabía, bueno, sí sabía, pero no me acordaba que éramos paisanos, de paisano a paisano, como la canción de los tigres del norte. Te ha tocado enfrentar la crítica dura. Comunicación social se ha llevado unas tundas, sobre todo en redes sociales. ¿Cómo ha sido esta experiencia de brincar de este lado al gobierno para hacerte cargo de comunicación social? Bueno, este es un gobierno del pueblo, y los que venimos del pueblo, luchando con el pueblo, no nos va a extrañar ni la crítica, ni nos va a extrañar que la gente que afectan sus intereses haga cuestionamientos a nuestra tarea. Nosotros tenemos solo un solo patrón, que es el pueblo de México, y es al que nos debemos. Si a los columnistas, a los youtubers, a los comentaristas de las redes, a los críticos de esas nuevas plataformas, o de las viejas plataformas, a los representantes del viejo régimen, no les gusta nuestro trabajo, pues estamos abiertos a la crítica. Tenemos elementos, argumentos, proyecto, queremos un país distinto, y estamos dispuestos, y para eso estamos aquí, a enfrentar informadamente, de manera ética, a dialogar con todos. No, no, no tenemos miedo a la crítica, queremos la crítica. Ese es el elemento de la transformación democrática. Cualquier elemento político, partido, gobierno, que rechace la crítica, está en contra de la democracia, y de la posibilidad de la participación ciudadana en cualquier asunto público. Te lo pregunto porque el presidente se ha enfrascado en un debate muy importante, aunque no lo entiendan así muchos en la oposición, que utilicen eso para golpetearlo, con el periódico Reforma, con la prensa Fifi, y estas frases muy de López Obrador, pero pues a ti te toca lidiar también con esto. Dame tu opinión de este debate, presidente, medios, que al final te toca a ti también revisarlo con el presidente. Pues sí, aquí la democracia es una democracia en construcción, bienvenida a la crítica, bienvenida a la prensa Fifi, bienvenido a los periodistas que estaban acostumbrados a recibir dinero, ahora que ya no lo reciban, por lo menos del gobierno, supongo que ahora tendrán nuevos agentes empresariales a los cuales les van a servir. Bienvenido a la información y la libre crítica. De modo, lo que nos toca es enfrentar esta nueva realidad. Hay una nueva realidad de un pueblo que cambió y los hábitos de consumo de información cambiaron y los medios tradicionales, así también como muchos digitales, que en una primera ola tuvieron mucha audiencia, ahora pues ya no la tienen. Entonces también tienen que, todos los medios, y me refiero a todos con T mayúscula, están obligados a buscar audiencias con base en la deontología periodística, con base en la verdad, en los hechos y sirviendo a la gente. No con el fake news, no a las campañas de odio contra nadie, aún sea alguien intolerante. Tenemos que aprender a construir la democracia, con base en nuevos valores, y eso es ni modo, nos tenemos que enfrentar a la vieja cultura de la intolerancia, del odio y de la segmentación social o de la polarización, como le dicen. Jesús, yo sí quiero que quede claro en estos momentos para el público que nos escucha, que nos ha hecho la pregunta muchas veces, que tú lo dejes claro también. Nosotros como medios sin censura, ¿en algún momento hemos obtenido dinero en concepto de campañas oficiales? Te lo preguntamos, Jesús, que nada más aclare la gente, porque luego nos dicen matraqueros, apapachadores de López Obrador, del gobierno. Nosotros no somos beneficiados en ningún sentido. De hecho, poco nos hemos conocido, nos hemos saludado, porque la gente luego se cree esas campañas también en contra de los medios alternativos que le apostamos a la verdad. Bueno, pues ahora sí que en el día a día el gobierno tiene que reafirmar su credo democrático. Día a día los periodistas, los medios, los comentaristas tendrán que refrendar su conocimiento de los temas, su compromiso con la información. Y ahora sí que si le funcionan a los ciudadanos, tendrán audiencia. Y eso es en el día a día. Nada está comprado para siempre ni la vida. Pero Jesús Ramírez, como director de comunicación social, sabe quién obtiene dinero de campañas oficiales. Nosotros en Sin Censura, ¿en algún momento hemos obtenido dinero de campañas oficiales? ¿Somos parte de eso? No. Pues, digo, yo nunca he funcionado como publicidad oficial. Yo he fundado muchos medios. Nunca he recibido ningún financiamiento. Sé lo que es trabajar desde la independencia, desde la autonomía. Yo pienso que... Bueno, ahora como funcionario tengo que, digamos, ceñirme a un dato legal y político en el gobierno. Pero yo como periodista siempre he alegado a favor de la independencia y la autonomía política y económica de los medios. Que nos debamos de ver solo a las audiencias. Eso es lo que debía hacer. Ojalá lleguemos hacia el final del sexenio a una realidad donde haya una nueva configuración, un nuevo ecosistema mediático donde el premio y el castigo lo den los ciudadanos y no los gobiernos. Ni las empresas. Déjame cerrar con algo más light. Yo siempre he tenido la pregunta y te la hago directamente. Como transmitimos seguido allá a las afueras de Palacio Nacional, hace unos días el presidente hacía un video y se escuchaba el mismo cilindrero que nosotros tenemos a un lado. ¿El presidente en algún momento ha visto o ha escuchado los videos de Sin Censura del noticiero? La verdad no sé, no sabría. Seguramente en algún momento ha visto alguna parte, sí. ¿Tú? Yo sí, pues yo tengo tan informado. No tengo tiempo de estar a dos horas aquí, pero tengo que estar actualizado. Eso chingado. Te mando un abrazo, Jesús. Vale, pues saludos. Te agradezco. A todos los paisanos por allá. Saludos, Vicente. Buen día. Jesús Ramírez Cuevas, director de comunicación social de la Presidencia de la República. ¿Te la rifaste, mi querido Rafa? Pues fue con ayuda de Gunter y de Leo. Es la realidad, Vicente. Ellos son los que me echaron mucho la mano porque estábamos aquí ya listos para entrevistar a alguien y vimos que salió Jesús y les dije, vos, órale, a ver si se anima. Y sí se animó. Pues es el equipo del que estamos orgullosos aquí en Sin Censura. Nosotros damos la cara a Rafa en la mañanera, Toño, como el que lleva los controles, un servidor. Pero atrás está Ceci, está David y por cierto, ya se nos están quemando los frijoles. Mi querido Rafa, nos queda tiempo solamente para despedirnos. Claro que sí, Vicente. Pues nos vemos mañana. Estamos al pendiente y pues agradecerle a la gente el apoyo que nos ha brindado. Seguir luchando por esa auténtica democracia y millones de personas de gracias a todos. Que tengan excelente tarde y nos vemos mañana. Oye, por favor, presiona para que no fructifique esa idea de la cerveza al tiempo, cabrón. No, 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 no empiecen con sus cosas. Mi querido. Se va a calentar tu vasito. No creo que vayan a votar. No creo, Vicente, que vayan a votar a favor los diputados. Acuérdense que la Cámara de Diputados y Senadores es la cantina más grande de México. Mi querido Toño, vámonos. Bueno, y bueno, para tratar de hacerlo más entendible, le voy a pedir a la gente que se quede con el espíritu crítico y que se quede con la reflexión. Nos vemos mañana. Toño hizo una pregunta fundamental y la respuesta de Jesús Ramírez fundamental. Aquí no nos paga nadie por dar nuestras opiniones. Aquí no somos chayoteros. Aquí aquí el que nos ayuda para seguir adelante es usted. Gracias por su atención y qué bueno que tuvimos la oportunidad de aclararles que ni apapachadores ni matraqueros ni chayoteros. Aquí aquí hablamos con la verdad. Que Dios me lo bendiga. Buenas tardes. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.